El hombre por instinto teme a lo inexplicable, y cuando ese temor se hace colectivo, en ocasiones mueve a la risa. Sí, a menudo los hombres se burlan del miedo, como en esta historia. Con estas palabras comienza uno de los mediometrajes más inquietantes, peculiares y propositivos como casi toda la filmografía del director Luis Alcoriza. Esta película mexicana articula una trama esperpéntica, por medio de una mezcla de fino humorismo crítico y el horror de lo inexplicable. Soy Daniela, y en vísperas del festejo de nuestras fiestas patrias, hoy tengo el oscuro placer de hablarles de un tema muy especial, el mediometraje de terror La puerta y el surrealismo de Luis Alcoriza. Esto es Miedo y Terror. Bienvenidos. Luis Alcoriza de la Vega fue un director de cine, guionista y actor español nacionalizado mexicano. Nació el 5 de septiembre de 1918. Fue un gran director del cine mexicano, colaborando estrechamente con Luis Buñuel a partir del año 1949. Juntos escribieron los guiones de las películas Los Olvidados, El Bruto, La Muerte en el Jardín, El Gran Calavera y El Ángel Exterminador. En total escribió más de 100 obras que fueron llevadas a la pantalla grande. A partir del año 1960, se dedicó a la dirección cinematográfica y produjo cintas como Tiburoneros y Tlayucan, que fueron seleccionadas para competir por el Oscar. En 1968, escribe y el mediometraje La Puerta, cinta inquietante, peculiar y terrorífica, en donde Alcoriza se deja llevar por uno de sus temas favoritos, el tema paranormal y sobrenatural, utilizando un enfoque surrealista. Para este proyecto, el director español se dedicó a juntar una serie de experiencias paranormales, las cuales, junto con su amplio conocimiento en este tema, hacen una mezcla perfecta para tener al espectador al borde del suspenso y terror constante. La cinta pretendía abrir una extensa antología de terror que se quedó en dos películas, La ya citada y La mujer del carnicero, dirigida por el icónico Ismael Rodríguez. Muy adelantada a su tiempo, esta cinta plantea el tema de las dimensiones y los vórtices dimensionales que se pueden formar. La cinta es protagonizada por Ana Luisa Pelufo, Armando Silvestre, Carlos Piñar, entre otros. La ilógica tesis de la cinta es la siguiente. Durante una fiesta en la casa nueva de una pareja de clase alta, los invitados se percatan que hay una puerta que no saben a dónde da. Y al abrirla, esta conduce a un pasillo oscuro, en el que deambula un hombre desnudo, corpulento y aterrador, que parece querer salir a la casa con todos los asistentes. Y de inmediato nos preguntamos, ¿cuáles son las razones por las que este individuo se encuentra ahí? ¿Qué pretende? ¿Por qué no simplemente sale? Los personajes de la historia, así como los espectadores, comenzarán a construir hipótesis partiendo de nada o muy poco. Las hipótesis realistas serán que tal vez se trate de un ladrón. Las fantásticas, que tal vez viene de un portal de otra dimensión o es un monstruo. Ante la imposibilidad de acuerdos, una solución parece ofrecida en la trama. No podemos saber qué es, pues entonces no hagamos nada. La puerta presenta la virtud de la insuficiencia de soluciones. El espectador inquieto intentará a toda costa abandonar el sitio de la incógnita, pero quizás tenga que guardar todas sus ideas y quedarse encerrado en su cabeza, temblando de miedo ante lo desconocido de la trama y de la vida misma. Resulta curioso observar el papel de la juventud en esta cinta, en donde existe una constante muy marcada, en la que los jóvenes demuestran desmesura e imprudencia y los adultos mesura y cautela. También es posible que Alcoriza nos esté presentando una temible metáfora del hombre moderno, tanto en 1968 como en la actualidad, que no hace sino deambular por estrechas galerías a merced de espectadores que al presenciar su penitencia liberan sonoras carcajadas, ya que al final no hay nada más terrorífico que la indiferencia del ser humano. ¿Se ha fijado qué interesante es el paisaje que está sobre la chévere? ¿Qué curioso? ¿Perdón? ¿Decía? No, nada, es que... Oye, algo como pasos. ¿Qué es eso? Pues, es un hombre, pero... Lo cierto es que el mediometraje de terror La Puerta ha pasado injustamente al olvido y a la desmemoria, haciendo un hueco muy grande dentro de la historia del cine de terror mexicano. Pero debemos de sentirnos muy orgullosos de esta cinta, ya que enaltece al cine de terror mexicano, que siempre ha sido muy atacado. Y Luis Alcoriza nos brinda una reapertura de esta curiosidad a la cinematografía de terror mexicana. Y por obvias razones, no pueden perderse la película La Puerta y la Mujer del Carnicero, ya que si la ven por la noche, les garantizo que se llevarán un buen susto. Pero como siempre, ustedes tienen la última palabra. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a todas las personas que se han suscrito al canal por confiar en nosotros, y a nuestros suscriptores que nos han acompañado desde el inicio del canal. Ya que gracias a todos sus comentarios nos hacen más llevadero este largo y sinmoso camino que es YouTube. Déjenos sus comentarios y por favor, no olviden suscribirse. Esto fue Miedo y Terror. Hasta la próxima.